mi cuñada silvia historia de terror real basada en la experiencia de maría elena te anécdota atraída del mítico programa radial la noche de los guardianes conducido por sergio fierro escrito y adaptado por abogados para el rincón paranormal el mal existe y muchas veces está más cerca de lo que uno cree puedo afirmar que la maldad se manifiesta de las formas más diversas y con las personas más insospechadas mi anécdota es prueba de hecho en 2012 mi familia sufre un fuerte golpe mi padre con una de mis hermanas fallecen en un siniestro vehicular la noticia impactó de la peor forma en todos nosotros pero mal devastado fue mi hermano mayor de nombre ariel por ello creo que buscó consuelo en silvia una mujer con la que llevaba mucho tiempo en una relación ocasional ariel sin pedir nuestro consentimiento trajo a silvia a la casa construyó una habitación grande en la parte trasera del terreno inició el concubinato con dicha mujer de esta manera nuestra familia de cuatro integrantes se agrandó por así decirlo en dicha época mi hermano trabajaba de sereno en el horario nocturno comprendido de las 9 a las 5 de la mañana otro detalle que debo mencionar es que la vida de ariel gravitaba totalmente sobre la de silvia prácticamente ambos se la pasaban encerrados en la pieza construida y el único contacto con ellos suponía el almuerzo del mediodía silvia nunca me cerró del todo tenía un no sé qué que me daba mala espina y al convivir con ella mis inquietudes fueron aumentando mi casa al ser un inmueble de corte antiguo tenía el baño fuera de la construcción principal para llegar a él debías atravesar medio patio y en una de esas noches en la que me dirigía al sanitario me percaté de una vislumbre tenue sobre la entrada de la pieza donde convivían silvia y ariel decidí vigilar a mi cuñada intuía que todo eso me relacionaba con ella así descubrí que por las madrugadas en el mismo horario de las 3 de la madrugada silvia salía de la habitación sujetando algo entre sus manos y se paseaba por el patio realizando una suerte de procesión acto seguido colocaba el objeto que traía consigo sobre un tabernáculo de madera y regresaba a su dormitorio en una de esas tantas guardias me armé de valor y fue hasta el lugar donde mi cuñada depositaba esa cosa al llegar veo un círculo y un pentagrama de sal dibujado sobre el suelo colocados en cada punta de la estrella unos pelones color púrpura y en medio de todo se erigía una imagen de hechizo de un ser con túnica negra y rostro cadavérico tiempo después me enteraría que se trataba de la santa muerte no tuve mucho tiempo para seguir estando allí y el perro de nuestra propiedad se posicionó a mi lado y comenzó a letrar y a huyar a causa de esto mi cuñada se levantó de la cama y caminaba hacia la puerta desesperada y tratando de hacer el menor ruido posible corrías al baño para esconderme allí silvia sacó la cabeza desde la entrada de la habitación y en ese instante mi cáncer volvió llorando a la parte principal de mi casa por unos días dejé de esperar a mi cuñada pero la curiosidad pudo más y nuevamente y se guardé a escondidas en el baño como era de esperar se basaló con la imagen de hechizo en sus manos no obstante en esta ocasión se dirigió al límite trasero de la inmueble esparcer sal sobre la base de un árbol para luego arrodillarse en forma de sumisión pasan unos instantes de la copa del árbol se sacude violentamente sin poder creer lo que observaba un bulto morfo y oscuro se baja del follaje y lentamente adquiere la forma de una persona este tipo se para delante de silvia coloca su mano sobre la cabeza de la misma mi perro furioso va corriendo y salta para atacarlo sorprendentemente en pleno vuelo el animal choca contra una barrera invisible mi cuñada lanza una mirada furiosa que el animal sin más se tira al piso enseñarle su misión eso fue suficiente para marcharme y dejar tranquila la novia de mi hermano con sus cosas el día siguiente a plena luz del día fue el tal árbol y en la base del mismo he tallado un símbolo extraño hasta ese momento no estaba seguro si contar o no lo que sabía respecto a mi cuñada no obstante sufrí algo feo que inclinó la balanza para que hablara por aquel entonces aún cruzaba mis estudios universitarios y como es común tras la época de parciales me reuní con unas compañeras para festejar el fin del semestre al regresar de la juntada pasada la medianoche ingresa a mi casa por una puerta lateral al ir avanzando por un pasillo se originó a mí una sensación incómoda de estar siendo observada por algo rebasé la mitad del trayecto vi horrorizada cara el bulto negro del techo esa cosa era deforme pero mantenía rasgos humanos al fin se acomoda en posesión fetal y al cabo de unos segundos se colocan cuatro patas y ríendose hucha hacia el fondo del terreno el tuve catatónica no sé cuánto tiempo y mi hermana micaela es quien me encuentra me lleva dentro de la casa mi madre al verme en crisis nerviosa pide explicaciones sobre lo que había ocurrido al escuchar mi versión de los hechos mi madre relata sus historias sobrenaturales hija con lo que cuentas no hay que ser inteligente para darse cuenta que la novia de tu hermano es la causa de todas las cosas raras que suceden en la casa no fuiste la única que vio eso en un primer momento pensé que era el espíritu de tu padre que venía a despedirse de nosotras cuán equivocada estaba en mi caso por las noches podía oír cómo se arañaban la cama por debajo pero lo peor sucedió una vez en la madrugada que fue el baño al regresar escuchó unos pasos por detrás al girar la cabeza un ser oscuro estaba cerca mío corrida desesperadamente buscando refugio a mi habitación y cuando ingresé quedé espantada ese mismo hombre que había visto estaba de cuclillas en la esquina del cuarto aterrada comenzó a llamar a tu hermana y en cuanto quedó un santiamén este tipo se levantó y riendo se atravesó la pared atando los hilos nunca había duda que se iba a ver el génesis de todo resolvimos hablar seriamente con ariel y aguardamos en vela su llegada del trabajo pasan las horas y mi hermano llega de su mentada ocupación pero antes que fuera a su habitación mamá pide conversar con él un poco ariel nos escuchó atentamente lejos de su pretense parecía no inmutarse por lo relatado sencillamente respondió que hablaría con su pareja y con esto se marchó por lo visto mi hermano discutió con silvia y con ellos se originó un efecto colateral ella nos dejó de hablar y el poco trato que teníamos se destruyó por completo lejos que se calmar el contexto la situación empeoró de la peor manera a las semanas de este incidente mamá enferma muy gravemente inició con una pérdida de apetito total por consecuencia la baja de peso de manera abismal su estado era tan delicado que sufría dolores punzantes en el estómago y colapsos mentales ante esto la llevamos al hospital y se le hicieron toda clase de estudios pero ninguno arrojaba una causa concreta para su estado tan deplorable para colmo por las madrugadas sufría de terror en nocturnos no soportaba la oscuridad ya que en palabras de ella algo feo llegaba a buscarla fueron muchas las ocasiones en que la escuché gritar y discutir con alguien diciendo no no me vas a llevar vete de aquí agotada la opción de la ciencia médica y tras poner al tanto de las circunstancias tan acopiantes a los demás parientes decidimos recurrir a un curandero por recomendación de un amigo de la familia el hombre se hizo presente en la casa caminó por toda la propiedad y pidió hablar con nosotros sus palabras fueron desalentadoras aquí hay un trabajo muy fuerte un cual hecho de muerte para su madre aunque quiera ayudar ya es muy tarde para deshacerlo solo les puedo dar algunos remedios para liberar un poco los dolores que sufre en ese instante mi mundo se comienza a derrumbar primero mi padre y ahora mi madre se me estaba yendo rogué y supliqué al hombre por su auxilio pero él volvió a insistir que ya era muy tarde ariel al saber de esto decidió separarse de su pareja y proceder a expulsarla de la casa sin embargo con esta medida de fuerza las cosas iban de mal en peor mi madre se desahuciaba en vida con el transcurrir de los días y como era de esperar terminó internada en el hospital mi potencia solo podía darle un té a base de los remedios dados por el curandero mamá con cada infusión ingerida procedía a vomitar algo oscuro y que dio hondo similar a la prea a los tres días desde última internación él nos tocó mi la edad de alta por la simple razón de no encontrar algún tipo de patología en su cuerpo regresamos a la casa y a la semana fallece mi madre durante esos últimos días con micaela nos turnábamos para cuidarla una noche de viernes el corazón de mi madre dejó de latir es mi hermana que me grita que mamá conezaba y estaba en sus últimos minutos de vida al entrar a su habitación sujeté sus manos con fuerza y en el instante en que su respiración se entrecortaba una lechuza enorme se posó en el marco de la ventana mica comenzó a gritar horrorizada y al apresar con detenimiento caigo en cuenta que el animal poseía un semblante grotesco y oscuro el cuerpo era de una bestia pero el rostro se asemejaba al de una mujer el ave miró a mi madre por unos segundos y con ello pegó un grito muy acudo para luego alzar el vuelo fueron jornadas duras en donde tenía una mezcla de emociones mucho dolor por la pérdida de mi madre y rabia impotencia en contra de mi excuñada pero la cuestión con silvia no finalizaba del todo al mes de la muerte de mi madre ariel comenzó a padecer los mismos síntomas que ella temiendo lo peor comenzó a pedir ayuda inmediatamente mi tío hermano de mi madre que a la vez era padrino de mi hermano al enterrarse de lo que estaba pasando en un arrebato de iras apersonó en la casa de silvia con machete en mano y procedió a amenazarla que si algo le pasaba a su sobrina yo lo pagaría caro con su vida y que no le importaba terminar en la cárcel pero de alguna manera se le iba a llevar consigo por suerte ese día no ocurrió ninguna desgracia que lamentar el tío era una persona muy creyente y eso lo motivó a buscar ayuda en la iglesia buscó sin descanso un mes entero hasta encontrar un sacerdote especializado en la sanación el cura al saber de la situación tan penosa que atravesaba 11 personas tres veces a la semana en la casa en cada sesión rezaba con mi hermano le daba una bendición de protección poco a poco con mucha perseverancia en dios mi hermano salió a flote y se recuperó totalmente rehizo su vida cuando riel se repuso nos pidió perdón y en palabras huchas todo era su culpa ya que él sabía desde un inicio que su pareja estaba involucrada en las artes oscuras silvia estaba siendo apadrinada por una tía abuela con fama de bruja esta mujer era muy renombrada pero debido a su edad longeva se estaba retirando de a poco del rubro y por lo visto mi cuñada era la continuadora de tales prácticas nunca más la volvimos a ver el último que supimos en estos años es que se había mudado al interior de la provincia obteniendo la reputación de una curandera muy poderosa esta es mi historia una anécdota marcada por la tragedia y pérdida de un ser querido a manos de alguien cercano como les dije al inicio del relato el mal se encuentra más cerca de lo que uno cree mi cuñada silvia historia de terror real basada en la experiencia de maría elena te anécdota extraída del mítico programa radial la noche de los guardianes conducido por sergio fierro escrito y adaptado por abucatus para el rincón paranormal si quieres conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del vídeo nos escuchamos en el próximo relato antes de finalizar este vídeo tengo una pequeña petición de jfs mis queridos amigos seré breve con mi petición y apelo al buen corazón de cada uno de ustedes para que en lo posible de ello este mensaje llega a buen puerto como bien saben aquellos que han leído o oído algunas de mis anécdotas por gracia de dios padre tengo este don de ser en cierta manera un puente entre el cielo y la tierra para muchos de los espíritus que vagan en este mundo a principios de octubre se me ha manifestado el alma de una muchacha joven la cual es originaria de méxico misma que se llama evelyn lynette ella ha fallecido durante el primer semestre del año 2018 no ha podido decirme sus causas pero la cuestión radica en que la misma no puede ascender al otro plano en razón de su madre su progenitora sufren demasiado el deceso de su hija y ese aferro no la deja trascender esta mujer no pudo darme más precesiones ya que por la distancia hecha en méxico y en argentina su presencia se desvanecía al poco tiempo de manifestarse posee una piel trigueña pelo negro media altatura y le encantan los girasoles es más para poder descansar en paz su último deseo es que su madre le lleve dichas flores a su tumba ella dijo ser de una localidad que divido su nombre tan peculiar y una pronunciación fonética casi similar con otro término de confusión por lo que no estoy seguro si dijo ser oriuna de Tustuac Villanueva Zacatecas o de Tuxtla Gutiérrez el dado de Chiapas sé que no son unos datos precisos pero espero que por lo menos lleguemos a dar con algún pariente de esta muchacha y se pueda transmitir el mensaje a su destinatario final sé que asesará de alguna manera por favor ayuden a que este espíritu pueda llegar a donde pertenece atentamente JFS